Libia Denís García Muñoz, la candidata del PAN PRI-PRD al gobierno de Guanajuato, afirmó que la igualdad social es la mayor aspiración que se tiene en la entidad. En ese marco, presentó propuestas para impulsar la construcción de la vivienda social con programas de financiamiento para familias de escasos recursos. Mencionó que se va a recurrir a inversiones público-privadas que garanticen los servicios básicos, así como de salud, transporte y espacios recreativos en el área de desarrollo habitacional.